Eugenio Otto cumplió esta semana un año de permanecer en prisión preventiva y esto según el extranjero y su abogado es un claro abuso a los derechos humanos en nuestro país. Mediante un documento dirigido a Laura Chinchilla le solicitan intervenir en la solicitud de asilo político que le ha negado las autoridades de justicia. El ruso recurrió a la corte interamericana de justicia la cual recibió la denuncia. Esta fue planteada a la mandataria en el comunicado. Nosotros como máxima jerarca que es la presidenta de la república y para eso yo también estamos solicitando la intervención de la defensoría, estamos pidiendo que administrativamente se actúe y se le conceda el asilo político a un Eugenio. La Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos espera que la presidenta solicite el término de la prisión preventiva y descarte la extradición de Eugenio Otto. La Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Depensa y Promoción de los Derechos Humanos